está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. ¡Ay, Dios mío! Te lo disfrutarían con nosotros porque es parte del show, el espectáculo, el entretenimiento y también... Yo creo que la personalidad que teníamos aquí en el estudio debía salir en la cámara. El programa detrás de cámara, pero... Vamos a hacer... Mira, nosotros no tenemos estas visualizaciones así tan fuertes, ni esa repercusión como las que tú pretendes. Porque uno no quiere, porque vamos a poner las cámaras detrás. Ah, no, pero sí tenemos personajes que pueden lograr tener un mayor alcance. Te estoy diciendo, vamos de ahora en adelante a implementar en dejar cámaras escondidas para grabar este reality y poderlo... Porque las cosas que aquí suceden, esto no tiene nombre. Dejémoslo. El reality show. Sí, dicho por aquí en inglés y todo, el behind the signs. Sí, exacto. Así mismo lo dijimos. Somos versátiles. Hay de todo, hay de todo y para todos los gustos. Pero una que siempre está en la palestra, diría un amigo por ahí, y van a hablar otra vez de Jennifer López. Pues sí, ella es artista y cada vez que está en el medio, hay que mencionarla a la señora, a la doña, aunque ella no lo crea, a la doña J-Lo. Pero, pues, ella estará actuando en un gran concierto en el Global Citizen en New York. Estará presente dando su tremendo show y espectáculo como ella lo sabe hacer. Así es, la cantante Jennifer López formará parte del concierto solidario Global Citizens de Nueva York, que se celebrará el próximo mes de septiembre. Una actuación con la que el artista volverá a su ciudad natal. Estamos encantados de dar la bienvenida a Jennifer López al escenario del Central Park el 25 de septiembre para continuar juntos con nuestro impacto. Señaló en un comunicado la vicepresidenta de Global Citizen, Katie Hill, también, que recordó que la neoyorquina ya formó parte de la campaña Vax Life, con la que se aseguraron 26 millones de vacunas de coronavirus para los más necesitados. La responsable de On The Floor se mostró ilusionada por su participación en el concierto que ganas Nos Vemos Pronto, New York City. Comentó también López a través de las redes sociales cuando se dio a conocer esta información en específico. Tú sabes que ella vive esto del arte, aparte de vivir muchas cosas en su vida personal, que no es tanto personal porque es más pública que otra cosa. Sí, ella anda con sus paparazzis para arriba y para abajo. Sí, dicen por ahí las malas lenguas. Anda con su gente ahí para arriba y para abajo. Sí que ella llama, mira, yo te voy a pagar tanto, ven que voy a estar en tal lugar. Y la gente de ella, porque tú has visto muchas de las figuras que cuando andan por las grandes ciudades, tienen esas súper fotografías caminando por la calle que tú crees. Ellos tienen su paparazzis, su fotógrafo que anda detrás de ella para poder obtener todas esas fotografías tan espectaculares que solo ellas saben. Tú sabes que también tienen que cuidarse de los paparazzis porque le pueden demandar. Hay varios artistas que han sido demandados por paparazzis por ellos publicar fotografías que ellos le toman. Como es la vida, o sea, tú estás invadiendo mi espacio, por así decirlo. Pero aún así yo puedo sacarle beneficio a esa situación para que ustedes vean. Que tienen, la mayoría de figuras tienen sus propios fotógrafos que andan detrás de ellos. Pero en el caso de la señora Jennifer López, aparte de su vida personal, hablemos de este concierto, ¿verdad? Para no ligar una cosa con la otra. Es inevitable, es inevitable porque ella llevó, esa parte personal la llevó a este ámbito laboral. Es inevitable, pero Jennifer López siempre que tiene la oportunidad de poder aportar un poco a la sociedad, siempre lo hace. Como mencionaste, con este concierto que se realizó hace un tiempo para recaudar vacunas y para que la gente se vacunara, que también otra de las artistas que estuvo presente fue Selena Gómez en su momento también, hablando de vacunas y todo esto. Y como siempre, ella aportando un poquito y que puede, que tiene la influencia y que la gente, cada vez que se habla de Jennifer López, está pendiente. Por eso es una de las principales figuras y aunque usted le moleste, es Jennifer López. Y olvídese de lo demás. El que puede, puede y el que no, que aplauda. Que observe, claro. Simplemente, exactamente, tiene que quedarse ahí tranquilo, observando el mérito y a pesar de que hay muchas personas que dicen ya, Jennifer me tiene cansada, pero es la que más noticias en el espectáculo da. No, y hasta yo, hasta yo he llegado en algún momento, y tú lo sabes que, duramos mucho tiempo hablando de Jennifer López. Hasta una semana, de todos los días hablando de Jennifer López. Lo que pasa es que a diario, en el caso de cuando ella estaba con su relación y todo esto, todos los días salían cosas nuevas y uno le da seguimiento a este tipo de informaciones. Es figura pública, es una artista famosa. Y tú sabes que también a Taban Cris le estaba... ¿Y de qué nosotros hablamos aquí? Del espectáculo, porque esto no es chisme, esto es un periodismo. Entonces, en el ámbito de esta parte de la comunicación, del área del periodismo, del espectáculo, tenemos que hacer investigaciones. Y estamos aquí y si esa es la noticia del momento, esa es la que hay que tratar. Aunque ella cambie de novio hoy, mañana y pasado, aún así eso hay que hablarlo, porque ella genera esa información. Y si está, es para uno tratarla. La perversa. Y no podemos ser doble moral, porque al final usted... Dios mío, ¿cuál es la diferencia entre la perversa y Jennifer López? El dinero, gracias, pero son lo mismo. Ahí se escuchó lo que yo dije. Son lo mismo, claro. Es lo mismo. Y esa comparación también anda a través de las redes sociales. ¿Cuál es la diferencia entre la perversa y Jennifer López? Yo estaba... Cada una tiene reconocimiento internacional y tiene dinero. Un pensamiento en voz alta ahora mismo, pero nada, no importa. Sí, pero... Pudo encajar perfectamente con esta situación, así que no te sientas mal con respecto a esto. No, olvídate que yo no voy a sentir mal. No, hoy no te vas a sentir mal, sobre todo porque es con intención. Y Jennifer López lo sabe, y esto es lo que le gusta, porque mira cómo no tiene a nosotras hablando acerca de ella. Pero para cambiar del tema de Jennifer López, dejarla reposar un poco, con nosotras también descansar de esa información porque estamos un poquito saturados con informaciones de Jennifer López, pero es el mundo del arte y el espectáculo. Y es el mundo de Jennifer López también. En el caso de muchos artistas, sufren algunas caídas, pero muchos también lo ven de una manera un poquito jocosa, hacen reacciones. Y aunque sea uno de sus artistas favoritos, aunque tenga fama, no quiere decir que no tenga la oportunidad de caerse. En el caso de quién estoy hablando en este momento, de Maluma, el papi Juancho, que tuvo una caída mientras estaba dando unos pasos de bailes prohibidos por ahí. Y él reaccionó de una manera bastante jocosa, Jayce. Bueno, por lo menos que el cantante colombiano dio una muestra de buen sentido del humor y a través de sus redes compartió un video burlándose de sí mismo, pues con una bebida en la mano, mientras daba unos pasitos prohibidos ahí con el tema sobrio, con medias puestas se resbaló y se cayó al piso. En el caso de su reacción, fue morirse de la risa, al igual que las personas también a través de las redes sociales, cuando vieron este pequeño show de Maluma bailando. Hasta yo me hubiera reído, a mí que no se me caiga en el lado, porque yo no lo voy a ayudar. Por más que yo quiera ayudarlo, no puedo, porque me va a dar un ataque de risa tan fuerte que no voy a poder controlarla. Y no es porque me esté burlando de la persona, sino de lo que pasó con la persona. Y que a veces son caídas como tan inexplicables, tan ilógicas, que para aumentar todavía la frecuencia de la risa y esos ataques que le dan a uno. Bueno, este pequeño video ya tiene más de 6 millones de visualizaciones. Tú sabes que cuando se trata de este tipo de artista, se hace viral. No, no, cuando se trata de caídas en específico. Y en el caso de Maluma. En YouTube usted encuentra videos de recopilación, de caídas. En conciertos y en cualquier escenario que se presente, sí, la gente, ay Dios mío. Y hacen este tipo de recopilación de varias caídas de los artistas y la gente se lo disfruta. Yo no sé por qué uno sufre, bueno, no sufre, uno se burla del dolor ajeno. Pero de verdad yo conozco una persona que va a la plataforma de YouTube a buscar caídas y a buscar pleitos como estamos acostumbrados a ver en nuestro país. Y a buscar gatos. Y a buscar, tú sabes que también, de las modelos que se caen en pasarelas. Yo no sé por qué, por qué le causa tanta gracia. En verdad yo me río, pero no sé por qué le causa tanta gracia el dolor ajeno. Que no le pasó a Maluma. No vamos a hacer doble moral. Él se burló también. Es inevitable de cuando hay una caída uno no reírse. Y él se burló y la gente se lo disfruta también porque a veces si un artista se cae se lo toma como muy personal y quiere borrar el video de la faz de la tierra. Pero hay otros que como Maluma se lo toman. Aprovechan esa oportunidad y es una parte jocosa para compartir, para decirlo así, con los seguidores y verle un lado positivo a un momento desagradable. Y como es también parte de la caída y que vean que son seres humanos que no porque sean artistas no se van a caer o no le va a pasar absolutamente nada. Yo solamente le digo, delante de mí no se caigan porque va a ser inevitable. No cuentan con nadie si salen con nosotras. Yo primero me río y después, sí es muy grave, tú sabes yo. Pero si no, olvídese que yo me voy a reír. Pero incluso hasta cuando es grave, los mismos nervios de, ay Dios mío, ¿qué le da con reírse? No, ya está, si yo me caigo también yo me río, olvídate. Si te caes, te levantas. Antes de que se ríe otra persona nos reímos nosotras mismas de esas estupideces que nos pasan. Así mismo. Pero, Jaycee, hay que vivir una pequeña pausa comercial porque ya estamos llegando a la parte final de nuestro programa y aún queda contenido, así que usted no se mueva de su casita, quédese enfrente de su televisor o si tiene que moverse a buscar algo o a cocinar también porque estamos llegando al momento de que el dominicano enciende ese fogón, ponga el televisor a todo volumen para que pueda disfrutar y cuando nosotras retornemos de esta pausa comercial, usted siga disfrutando de las informaciones aquí en iLuna TV. ¡Gracias!